Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren ya festejando lo que es el Día del Padre y pues ya se me antojó ahorita la pizza y es el primer antojo del Día del Padre, pues ahí presumiéndoles la pizza que se me antojó espero que tengan un bonito Domingo Día del Padre y pues yo también espero pasármela bien pues para felicitar a todos los padres de aquí de Rinconcitos de Lagos de Moreno que estén bien y este es un antojito más de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues para que vayan y se consientan y compren una pizza es de Pizzería Francos aquí en Lagos de Moreno, está en la Callejuela República y ahí pueden pasar a buscar las pizzas que se les hagan antojado y pues lo que espero es que se les antoje las que yo me compré para empezar a festejar lo que es el Día del Padre y festejar a los papás de aquí de Rinconcitos de Lagos de Moreno bueno, después de que reciban un fuerte abrazo y paz, pensé que estabas más cerca reciban un fuerte abrazo y saludo de aquí de su amigo César de Rinconcitos y esta es la pizza para celebrar y festejar a todos los papás de Rinconcitos de Lagos de Moreno bueno, que estén bien y gracias por estar con nosotros, espero que si se les antoje y pasen a consumir las pizzas ahí a la Callejuela República en Lagos de Moreno que estén bien y gracias gracias